Amores alternos por González Perales José Ricardo Ya hace más de tres años que vivo en mi efímera existencia solo, como un ocapi, personas llenas de normas y reglas en las de la sociedad. No es que me sienta diferente, es solo que estoy aburrido de lo mismo. ¿Por qué no estar con alguien con características algo similares a las mías? Algo extravagantes. Ahora que recuerdo, ¿quién fue la última pareja que tuve? Mejor llamarla exnovia. Sí, ese término suena mejor. Ahora que lo pienso, fue esa chica de ojos verdes. Bonita cara, un cabello castaño claro, una actitud extrovertida. Y mucho menor que yo. Fue una buena pareja, pero muy llevada por el libertinaje. Antes de ella fue aquella que parecía Loli. Solo que tenía un poco de busto. Y era de mejillas un poco resaltadas, para no llamarla cachetón. Y antes de ella... Creo que fue la chica que reinó mi corazón. Y curioso que su nombre fuera Reina. Sí. Creo que ellas tres marcaron mi vida en el ámbito amoroso. Reina... Fue mi amor en la secundaria. Recuerdo que en tal, yo era muy pequeño. De baja estatura. Bueno, para estar en la secundaria. El primer año fue todo un castigo para mí. Pero ella me hablaba. Platicábamos bien y en ese entonces tenía un novio en el segundo año. Era de esos tipos populares, de ojos de color. Creo que mi amor por ella comenzó una vez que llegué al salón y logré verla sola. No quise ir hasta donde ella se encontraba. Así que me quedé parado cerca de la ventana. Y mis manos estaban arriba de esa tal susodicha. La cual se encontraba rota. Oh Dios. Y si estás imaginando concluyendo lo que pasó... Bueno, puede que tengas razón. Al bajar mi mano, mi muñeca se cortó. Casi dañando la vena. El chorro de sangre comenzó a brotar y salpicó un poco a la ventana. Solo pudo hacer un sonido de dolor. Bueno. La verdad creí que no se iba a dar cuenta. Pero... ¿Quién no iba a notar el chorro de sangre que estaba casi tatuado en la ventana? Creo que cualquier otra chica se hubiera ido a correr. En ese momento. Pero no ella. Ella tomó un rollo de papel, el cual se encontraba en su mochila. Y fue directamente conmigo. Yo estaba presionando mi muñeca para que no saliera más sangre. Nunca fui de ver mucho la televisión, pero... Siempre me ha encantado ver esos programas de supervivencia. También esos donde daban información sobre animales. Ella tomó mi mano y empezó a limpiar la herida, mientras me regañaba. Y decía que teníamos que ir a la enfermería. Yo estaba desangrándome y solo podía estar feliz porque ella me estaba atendiendo la herida. En segundo año de secundaria, por harta de magia, pude dar un estilo a mi altura. Bueno, en ese entonces, poca altura. No era de las personas más altas, pero no era de estatura baja. Mi popularidad con las chicas comenzó ese año, pero yo solo tenía ojos para ella. Aunque ella me llamara hermano, y créanme, si la Frianson hubiera sido tomada como concepto en ese tiempo, mi miedo hubiera sido fatal. Así que no dudé en decirle lo que sentía. Era obvio que ella no estaba muy lista, ya que su exnovio la había dejado. Y era obvio que ella sabía. Porque, bueno, ella siempre me contaba sus cosas. No tardó mucho para que comenzáramos a andar. Y la verdad, éramos una linda pareja. Se sentía como el aire... No lo sé. Bueno, en sí... La gente nos envidiaba. Al final de nuestra relación... Bueno... Yo tuve el error de terminarla. Maldita sea. Algo que aún me arrepiento. De la segunda chica no quiero contar sobre ello. Es muy patético para mí. No quiero tocar ese tema. Fue muy perfecto como para que la gente pueda creerme sobre eso. La tercera chica... Oh, Dios. La tercera chica. Esa tipa, cuando la conocí, yo tenía algunos 18 años y ella 13. Parecía arrogante y poco intelectual. Solo fueron dos veces que la vi cuando la vi cuando la conocí. Después de ello... Creo que la volví a ver cuando yo tenía 16. No sé por qué, pero algo me atrajo de ella. Siendo ella toda una moncosa. Pero bueno... Que es que a los 21 ya casi no te llaman la atención las chicas de tu edad. Empezamos a tratarnos, con el comienzo de asistir a su iglesia donde ella iba. Arrogantes, doble moralistas e intolerantes religiosos. Bueno... Intentaré no tocar ese tema. Tras seis meses tratarla, inicié el segundo paso. Cuando empezamos a andar, una de sus amigas nos regañó por tal tardío... Acto de la relación. Es que... No podía enrollarme con cualquier persona. Y quizás sigo teniendo el mismo criterio. Para ser francos, nuestra relación era buena. Demasiado buena. No peleábamos. No teníamos inconformidades. No había nada... De qué pudiéramos enojarnos. Pero hubo una temporada... Cuando nos enojábamos... Un poco. Derrochábamos ese coraje en la cama. A veces solía bromear con ella. Le decía que si terminábamos iba a desbandarme con la policía... O mandarme al bote por abusar a una menor. Ella solo contestaba que era un idiota y sonreía. Hubo una temporada donde sus besos me sabían amargos. Y no estoy hablando de ese tipo de metáfora. Algo en su saliva sabía diferente. Era evidente... De que se estaba besando con otro. Y no tardé mucho en averiguarlo. Ya que... En realidad sí se estaba metiendo con otro. Y no solo eso. Aprendí su modo superando. Ya no salíamos... Ya no hablábamos. Un año y medio duró la relación hasta que ella me pidió tiempo. Era obvio que ya estaba con el otro. Y solo quería ver si... Era mejor que yo. Al final le tiré en cara todo lo que sabía. Realmente no quería hacerlo. Pero... Una vez me marcó desesperadamente a mi celular. Gritando... Gritando... Diciendo vulgaridades. Amenazándome que lo nuestro terminaría. Y me quedé algo confuso, la verdad. Si lo nuestro ya había terminado. Desde antes que realmente terminara la relación. Cuando el tipo que andaba terminó con ella. Por encontrarla. Dos veces. Siéndole infiel. Oh Dios. Pobre idiota. No aprendió la primera. Fue a contarme toda la historia. Ellos estaban teniendo relaciones sin protección cuando ella y yo estábamos juntos. Oh... Mierda. El miedo y el pavor. Dios santo. El miedo y el pavor entraron en mí. Hasta el fondo de mi subconsciente. Fui a hacerme un análisis de sangre inmediato. En cinco días tendrían los resultados. Cada día era agobiante. Frustrante. Y a la vez... Una maldita trama de telenovela. El día llegó. Fui a tomar el análisis. Esas ocho letras en el papel. ¿Por qué carajos los dos resultados deben tener ocho letras? La carta... La carta... La carta decía positivo. Caí al suero inmediatamente. Lo siento, joven. La enfermera dijo. Mis ojos escurrían lágrimas. Mis ojos escurrían lágrimas. Yo estaba... Yo estaba en lo último del sendero. Después de ese día el coraje me invadió. Empecé a insultarla. Empecé a insultarla. A demigrarla. Siempre había sido un caballero. Siempre había sido un protector de las mujeres. Ahora las odiaba. La insulté de todas formas por redes públicas. La culpé de lo que me estaba pasando. Y ella... Era toda una cínica. Ella empezó a adelgazar con mucha rapidez. Luego de terminar con el bordo de sus novios. Y empezó a andar con otro pobre. Pronto infeliz. Traté de advertirle. Pero le hizo más caso a su novia con VIH. No es de pensarlo mucho. Él estaba en lo correcto. Por así decirlo. De él no sé mucho. Pero es obvio de que ya está infectado. Y lo dejó al año y medio. Y rápidamente volvió a su modo soperante. Creciendo cosas sobre que estaba soltera. Y que iba a pasar el San Valentín sola. Que alguien le invitara a salir. Y así... Nuevamente. El ciclo. De un nuevo infectado está a punto de comenzar. Y si preguntas por mí... Descuida. Me abstengo a relacionarme con alguien con esta enfermedad. No salgo con mujeres. No las odio ni nada por el estilo. Pero trata de evitarlas. Siendo un raro entre la sociedad. Publicando en redes sociales cosas sin sentido. Y puras... Pendejadas. Como dirán los haters. Y que si odio a la persona que me contagió. Yo... Luego de varios meses pensándolo. Realmente ya no me interesa. Realmente... Ya no me interesa mucho en la vida. Me encuentro en la habitación de un hospital. Con mis autodefensas casi nulas. Enfermándome por cualquier cosa. Vomitando por todo. Y expulsando a chorro a la hora de aficar. ¿Cómo es de cruel la vida? No. Ella estuvo enferma antes que yo. Y puede seguir propagando su enfermedad como toda una maniaca. Mientras que yo... Yo no le tengo odio. Ni a lo que me hizo. Encuentro... Ya casi en lo último del sendero. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que ella es religiosa. Bueno, espero que les haya gustado. Este... Hay una disculpa por los errores. A la hora de... Narrar la historia. Pero es que aún no soy bueno en esto. Voy a intentar practicar un poco. De hecho... Ya he practicado. Que es lo peor del caso. Este... Y pues las cosas no salieron tan bien. Pero bueno. Esta historia solo es para empezar a acoplarme a las narrativas en internet. Y pues bueno. Creo que eso es todo. Un saludo a todos. Besos a todo el mundo. Y espero que les haya agradado. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.